Vamos a escuchar lo que nos trae Alex Otavola en el día de hoy. Adelante, Alex. Bueno, lo que tengo es lo último. Tengo la crema. ¿Qué traes, Alex? La crema innata del chisme. Zapiray, Luis y Joani, atención. A eso quiero decirlo también. El equipo de Alex, cuando él viene, ocupa completamente, toma el control maestro para que nada se vaya. Claro, hay demasiados viejos ahí. Cuidado, no saquen más guan guan al aire, por favor. Ese guan guan. Adelante, adelante, sí. Bueno, te voy a empezar hablando del divo de placetas. Eduardo Antonio. Eduardo Antonio. ¿Qué es, primero, qué es lo que tú quieres que yo te dé? Guau, es la canción, Alex, que me encanta. Ay, yo no me dio un pillo, voy a poder controlar mi lengua. Ay, yo no me dio un pillo, voy a poder controlar mi lengua. Bueno, pues resulta que nuestro divo de placetas le acaba de pedir, miren esto, esto es una bomba, le acaba de pedir matrimonio. Parece que se chocó en tu barriga. ¿Qué habla de ella de barriga, mi amor? Cuidado, 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 señores. Vamos a respetar. Le acaba de pedir matrimonio a una muchacha. Así es, su novia colombiana. Patricia. Su novia colombiana. Ah, es colombiana, mira. Estás cogiendo información de alguien que te la está mandando a ti. Eso está en todos lados, Alex. Y se lo acaba, imagínate tú, que le pidió matrimonio en un restaurante lleno de mariachis. Y ahí tengo el titular. Luis. Joannis. ¡Joannis! Pon esa mierda, viejo, me hagan un verloco. Eduardo, así es. Le pide matrimonio a su novia en un restaurante y rodeado de mariachis. Y rodeado de mariachis. Está muy enamorado de esa muchacha, de esa señora. Está muy enamorado de esa muchacha. No, es una señora. Ah, una vieja. No, no, señora, dije yo. Bueno, es lo mismo. Ok. Aquí tenemos el video, un video del momento que él está pidiendo la mano. Él está pidiendo matrimonio, perdón, porque ya ha hecho la mano a los ojos. Póngelo ahí, Zapiraín. Zapiraín, póngelo. Los videos son un peligro aquí. Zapiraín, que me lo ponga. ¡SAPIRAÍN! ¡Coño, me ha acabado perdido con los huevos tratados para el carajo! Míralo ahí. Mira esto. Bueno, quiero decirte. Mira esto. Dios mío. ¡Guau! Está enamorado de Antonio. Hasta que ella se entere. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Todo esto, ya, Zapiraín, ya, quítame esto ya, que esto es lo que me va a bajar. ¡Epa, ya, esto es lo que me va a bajar! Todo esto va a pasar hasta que ella se entere. ¿De qué? De la voz tan grande que tiene. ¿De qué, Omar? Se dice, se comenta, se murmura. Que después lo veo conversando con uno de los mariachis, con el tribeño alto. A lo mejor la cuadrando a otra fiesta. ¿O tu compromiso? ¿Qué tú estás insinuando? No, yo no estoy insinuando. ¿Qué estás insinuando, Otavola? No, se dice, se comenta, mi amor. Yo no he dicho nada. Ahora le doy a mis abogados de VIP, 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 ahí listas, para ponerte mando. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a Eduardo Antonio, señores, en esta nueva aventura matrimonial. Sí, porque esto es una aventura. Claro, mucha gente no le cree eso a Eduardo. No, 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 no. Eduardo se murmura mucho. Bueno, señores, los que no crean o lo que crean, lo pueden hacer a través del chat. No voy a abrir las líneas ahora. No, porque si no va a ser muy fuerte. Sí, pero me gustaría que escribieran en el chat y Gladys Carredegua, con su estupenda adicción, nos va a decir qué piensan los univisteros y univisteras. Que nos digan, ¿creen ustedes que la muchacha, como dice Otavola, va a estar enamorada hasta que se dé de cuenta? ¿Se dé cuenta de qué? ¿De qué? De eso te pregunto. De eso te pregunto. Vamos a seguir. De eso te pregunto. ¿De qué, Omar? ¿De qué? Bueno, la gente está comentando algo. A ver. ¿Qué dice Otavola en tu...? Por supuesto. Dice por aquí, en Toles, cada vez más adentro del closet. Dice Manuel, porque es una liquita, se despluma rápido. A mí me consta que en un bar muy conocido, que todos hemos ido aquí en la ciudad de Miami, que él tiende a ir mucho, tendía a ir mucho. Azúcar. Ay, no, mi amor. Disculpa. Neme Gastrobar, para ser más específica, te quiero a Nemesio. Ustedes no saben de Neme Gastrobar. Oye, en Neme Gastrobar se reúne buen ambiente, ¿sabes? No, 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 tremendo ambiente. Y a mí me consta que él le tiraba a las mujeres y que de vez en cuando, cuando habían tragos de más, también se podían tener buenas amistades. A las mujeres que tenían hermanos. No, no, yo considero que no es que él no le gusten. Yo considero que él juega a los dos bandos, punto, ya. Y eso es muy respetable. Eso lo dices tú. A ver, pero, ¿y por qué no puede? ¿Y por qué no puede? ¿Qué clase de arañazo le ha dado la Carredeguas a Ben? Gato, Gato, ¿qué fue lo que hizo Carredeguas? Pero, caballero, la sexualidad de cada quien es muy independiente. Que haga lo que le dé la gana. Bueno, ahí en ese barco, me mandaron a mí una foto de tal con sex... No voy a decir su nombre, de ese tío. Con sustancias prohibidas. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Cuidado, cuidado, ustedes están... Sí, yo no quiero, no quiero hablar de eso. El trámite legal es muy intenso. No quiero, no quiero. Hay que preguntarle a New York. Te tengo levantado el YouTube y el Facebook lo tengo a millón. Ok, bueno, eres el rey del ensayo. El rey del ensayo. Arrodíllate delante de mí. Arrodíllate. Así me gusta. Lo tengo a mis pies, a mis pies. Ya. A tu puesto. No puedo creer lo que has hecho, Mario. Mi amor, con el rey todo el mundo tiene que tirarse al piso. Sí, no es el rey. Y ahí lo único que queda, soy yo. Porque ya el otro rey está preso. Mira, ¿te gustaron las brazaletas que te regaló, Jotis? Me encantó, esto me lo regaló... No, todo, la mía nomás fue la primera. Bueno, ya, señores, vamos al contenido. No roben más cámaras ustedes. Adelante. Vamos, adelante. Bueno, otra de las cosas, voy a hablar de Manolín. ¿Del médico? Bueno, se dice que es médico, se dice que es cantar. No se sabe qué es. Manolín, que bueno, yo, a ver, lo defiendo. Lo defiendo porque Manolín está apoyando el parón mío. Sí, claro que sí, lo ha apoyado y públicamente ha aparecido en las redes con carteles y todo apoyando el parón de Nero. Mi parón ha llamado mucho la atención. Sí. Pero Manolín salió en las redes sociales y ahora le ha dado por hablar, por decir, de que Jennifer López es su fan. Eso lo escuché también. Toda una anécdota cuando Jennifer López fue a Cuba en la época que estaba con... Ahí está el titular con Johannes Noah. Sí, Johannes, Johannes. Johannes, Johannes, ¿verdad? Ahí está el titular. Póngelo. Zapiraín, póngelo. Zapiraín. Me cago en. Sí, pues póngalo, señores. Póngalo, señores. Póngalo en los viejos tuyos ahí para ver si tiran esto rápido. Tampoco se demoren tanto. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es Manolín de los dos? Ah, el del lado acá. Es que tiene pelo ahora. Manolín, el médico de la salsa, presume que Jennifer López fue su fan. Bueno, a cabo del tiempo hizo esa anécdota y nada, dice que en aquel momento era el momento del esplendor de Manolín en Cuba con la timba y cosas de esas. Y ella y Johannes le gustaba bailar mucho con la música de Manolín. Yo no le veo nada de malo a eso. ¿Qué tú le ves de malo? Mira, esto lo voy a contar en tu programa porque tú tienes poca gente. Yo tengo que levantarte a esta... Bueno, esto me dice, el programa. Ahora Manolín me quiere imitar a mí y dice que a partir de enero va a lanzar un nuevo programa. Es cierto que va para las redes. Va para las redes con un nuevo programa que se llama Arriba de la Bola, imitando a mí que no vas a poder, Manolín, que me estés apoyando en el parón. Si quieres, bájala. ¿Y por qué estás disgustado por eso? Mi amor, porque me ha copiado todo, la escenografía, me la ha copiado todo. Hasta la forma de vestir, me la ha copiado. ¿Tienes pruebas? Tengo pruebas, ahí está. Pónmelo ahí y se apira ahí. Se apira ahí, si te sigues de morada, tú vas para arriba. Míralo ahí. Y es cierto, pero increíble con... Mira para eso, con la misma silla y tus aros estos, ¿eh? Así mismo, mi aros, mi balde y mi paleta. Míralo ahí. Hasta la cabeza se le ve grande. Míralo. Mira, mira el brazo de Manolín como ha imitado a Otaola y además los colores también. Próximamente a las... Y en el mismo horario. Y a las 5 y 30. Bueno, te imagino lo que se va a armar a las 5 y 30 ya en las redes, ¿no? Nada, no se va a armar nada. Otaola, Erich Concepción y Manolín. No menciones ese nombre, Juan. No lo menciones, por favor, porque me levanto y me voy. Ok. Y te bajo a tres seguidores. Ok, también. Te van a hacer ellas dos y esta muchacha que está esperando la otra. Ya. El programa, y le voy a poner arriba de otra ola. No, ahí dice arriba de la ola. Sí, pero porque ya hablé con mis abogados de PMP y les dije, cualquier cosa tiene de alba arriba. Bueno, que yo no creo... Los tengo erizados. Yo no creo que ninguno de los dos te tumbe del caballo. No, ninguno me va a tumbar del caballo. Ese caballo es mío. Ok. Y yo me monto en el caballo que yo quiera. ¿Ve? Ahí está tirando, o sea, mira, ahí no para, no para. Ahora, otra de las cosas que voy a hablar es de algo que está pasando, se dice, se comenta de tu antigua casa. Oh, ¿cuál de todas? Mega o el 41. Estás, que vaya, eres el reparto eléctrico ahora mismo. Has tenido más casa que el que va en Tolomé. Y por supuesto. Recuerda que yo soy, como me acusan muchas veces, ciberclarias de las redes, que dicen que yo soy un mercenario y lo único que he hecho yo es perseguir un poco donde me pagan más y donde, nada, son más nobles conmigo a nivel monetario. Por supuesto, si ahora te dan a ti en otro programa más dinero, tú te sientes bien aquí pero me dices, mira Omar, me están ofreciendo más dinero allá. Omar, no, por nada, yo nunca te dejaría por mucho dinero que me dejes. Ay. Bueno, ok, está bien. Disculpa. Ok, ok. Te digo que eso es mentira. No, no, no eres mercenario. Porque estamos en semana de cobro seguro aquí. No eres mercenario, ok. Pero adelante, ¿qué pasó con el 41? Bueno, pues el 41 iban a hacer una parrillada de fin de año. Eso me interesa, que la fiesta de fin de año la habían cancelado y la idea era sacar a todos los trabajadores para ir para el estacionamiento y hacer una parrilla. No había, mira, presupuesto es lo que se dice para la parrilla. Bueno, Martín y a buscar cosas baratas tampoco lo alcanzaba. También cancelaron la parrillera. Cancelaron la parrillada completa. No va a haber actividad de fin de año. ¡Guau! ¡Qué triste, eh! Porque se dice, se alega, se comenta que es lo que tú quieres que yo te dé. Con la canción, ala, acuérdate. Se dice, se comenta, se murmura de que el canal 41 lo van o lo están vendiendo. Bueno, desde hace mucho tiempo hay ese rumor. Pero, hay una persona que dijo, yo lo quiero. ¿De aquí de Miami? No. Mexicano. De México. Amigo de uno de los dueños mexicanos también. Entonces está intentando convencer al otro dueño. Eso se dice, se comenta, se murmura para que se los venda, pero el otro está renuente. No quiere. Déjame entender. Ay, Dios mío, vamos de otro lado. Déjame entender un poco. Ahí hay dos dueños, uno mexicano y el otro es el españolote. Un amigo del mexicano le quieren vender ese canal, ¿no? Ajá. Se lo quieren meter por la cabeza. Porque se la está en bancarrota. Y según tú, el españolote no quiere vender. No quiere vender. Porque este año va a ser un año grande. Esto es año de elecciones. Entonces puede entrar bastante dinero ahí para él coger lo que va a ser. Reducir, se dice, se comenta, reducir plantilla, quedarse con dos o tres. Se van a llevar las nueve de la noche, se van a llevar las siete. No, yo había escuchado que eran las siete nada más y que iban a reducir la plantilla de TN3. Pero los principales. Espérense, entonces se va, se va. Happy hour. Se va, se va nuestro amigo Bonky. Pero no, tal parece que Bonkó se va a quedar ahí. Según me comentan. No, no, ahí se van a quedar varios. Yo tengo imágenes ahí, las fotos, de personas que se van a quedar. Eh, Samirain, tígame ahí. El nuevo canal. El canal tiene su nombre ya. Caquitos TV, te llaman. Pero entonces ya el nuevo dueño está haciendo cosas allí, ¿no? Ya está haciendo sus movimientos, cosas de no perder tiempo. Nada más que el gallero diga, sí, y a Andrade Candela. Ella está haciendo su nueva programación. Los anchos, ¿quiénes van a hacer? ¿Cómo va a hacer la publicidad? ¿Quién la va a lanzar? Hizo promociones ya. Hizo promociones, bueno. Wow, esto es una primicia. Una de las promociones la hizo con sexé. ¿Sí? Le puso hasta un bigote negro. Oye, vamos a ver, señor. Samirain. Samir. Primero aquí tenemos, bueno, Carlos Otero es el primero. Pómalo ahí. Ahí está. Ya lo tienen entrenado ya. Mira, señor, esto es en la afuera del canal. Mira. Ay. Taquitos TV. Así se va a llamar, Taquitos TV. Se dice, se comenta y se murmura alegadamente. Pon risa, patora, porque eso es esa foto, de verdad, que deben de generar risas. El segundo es nuestro querido amigo, Bonco Quiñongo. Bon, Bonqui. Que va a ser, pómalo ahí, Samirain. Ahí está. Que va a ocupar una de las plazas. Se va a ir de Happy Agua, pero él va a coger una de ellas. Pómalo ahí. ¡Johali! Véalo ahí, el mariachi negro. Mira, Bonco también, el nuevo dueño, o el aparente nuevo dueño, lo disfrazó de mariachi también. Lo disfrazó. Entonces, van a hacer un canal, o pretenden hacer un canal, con una programación y con una estética mexicana. Bueno, van a hacer novelas con ellos. ¿Sí? Van a hacer novelas con ellos. Tenemos otra de las fotos, por favor. Hasta luego, señora. Otra de las fotos. Aquí tenemos, bueno, esta fue la de la publicidad. Ahí está. La de la publicidad. Después, con Cep-C. Mira, Cep-C, lo que lo han convertido en Taquitos TV. Ahí está. Hasta el pelo lo han puesto amarillo y todo, para que se vea rubio. Y con el pelo de negro. De lejos recuerda a Chente Fernández. A Chente Fernández. Cada vez que uno sabe qué va a pasar. No, 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 pero imagínate, los rumores que hay es una reducción de plantilla muy grande. Reducción de plantilla. Y de verdad que siempre con mucha preocupación de gente querida que está ahí adentro. Es que los ratings están en el piso, Mar. Increíble. No, no, no. Pero digo, me chino, están en el piso. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes de los ratings? En el piso. En el piso. Los demográficos no pasan de 0.6. Pero ahí había un programa que tenía buenos ratings hace dos o tres meses. ¿Cuál? ¿Todo el mundo canta? No, TN3. Ese. ¿Sí? En el piso. ¿Ese está en el piso? Dice que hubo un cambio en las cajitas y se fue para abajo. Bailey está de la... Increíble. Bailey. Y la otra, ¿cómo se llama la muñeca o en bón ese? ¿Cuál es? La comay esa. También. La muñeca. Se jama a happy hour. Se jama a happy hour. Pero eso es una vergüenza. Eso es tirar por el balcón, cualquier cosa. Que una muñeca te gane. No, ya la va en grande porque imagínate tú. Alexis Valdés también va para ahí. No, no, no. Se repotencia. Mega, eso lo hemos hablado ya. Ale, buena información que ha traído. Gracias, Pechino. Gracias de verdad. Señor, un aplauso para el rey de las redes.